Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un gameplay de Kandana, estamos aquí de vuelta en Papers, Please Episodio número 5, recuerden que en el último episodio no soy no hermosa una facción secreta y ahorita vamos a seguir, sigo teniendo cuatro familiares pero están bien sigo teniendo el mismo apartamento de vivienda y hasta ahorita ahí voy más o menos con el dinero, así que vamos allá Colecher remete contra los suyos, serie de desapariciones basadas en pruebas falsas Ok, vamos a trabajar, creo que ya estamos a treinta, a doce de diciembre Andale, Rebeca me manda un mensaje, no me manda su mensaje mientras, mientras estoy, mientras estoy desocupado pero justo que estoy grabando me manda su mensaje Sea Autoridad Divisional de Operaciones Ceras y Misitarado y Supongo Ok, debo tener mucho cuidado al atender a la gente Ok, 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 ok Bien ¿Eh? Así que usted es el inspector de este puesto, exacto Eso quiere decir que está bajo mi responsabilidad Oh... Si si se monta en una estación en su vida Puede que confía en la batería fuese un error Que esto le sirva para motivación Cuélguelo ahí en la pared, volveré dentro de diez días Ok... Pero me manda su mensaje cuando está ocupado Quiero ver por ahí, 200 sustancias Este de aquí, catorce... Ah no, no es Rebeca, es Ashley Ok, catorce días Exacto, turismo Pero dice que viene... Ajá Scoobys Hanna B3 Ok, turismo en 14 días 82, 12, 13 84, 0, 32, 27 Es mujer, exacto Me acuerdo de la foto, es de Enkyo Que si no recuerdo si es de Emporia A ver, Emporia, Emporia, Emporia Por aquí, Enkyo Exacto Vamos a probarla Ay, es que no debo tener... Errores Está como que muy alto ¿No? ¿No? Ay, está súper bajo Deben de ser los cascos A verles, por favor Motivo de su viaje Una misión diplomática Exacto Es una autorización diplomática Para Miguel Gervés Pasaporte Ajá Ahí está la foto Este y él No se aparecen Voy a interrogar estos aspectos físicos que han enviado Me he operado A ver Quiero ver tus huellas, amigo Dime 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 Oye Dime Ahí está Vamos a ver Datos Datos coincidentes Ok, si eres Miguel Quizás más feo que... Que... Cuarenta ochenta y cuatro cedas Sí, ya Le voy a autorizarlo porque se supone que este compa es importante No lo debo hacer esperar Siguiente No se va a portarse bien Sabemos que no se va a portar bien Es un político Lo llenan en la sangre Nacen portándose mal Tuve su viaje Voy a visitar un señor Necesitas un pasaporte La duración de la estancia Se quedará un par de semanas Ok Está muy bien Pero Ocupas un pasaporte No tienes Este es un pasaporte Que es un pasaporte Ah, ¿qué era eso? Ok Ah, sí Como no tiene un pasaporte Y no tengo donde negarlo Pondrá aquí Lo entrego No De aquí no me muevo Ah, pues No te muevas Me niego Será mejor que no me toquen O atacaré con un tigre salvaje Tengo todo el derecho del mundo para entregar a Natosca Creo que sea de broma Los tigres no bromemos Déjenme pasar ¿Quién estará? y josephine j8 54 73 cdw5 con guarda la foto es de obristán en obristán hay una ciudad que se llama lord londas exacto es mujer sí 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 lo voy a apruebo espero que no tenga otro problema porque me van a dar otro diploma a la mediocridad que no me deben de molestar no voy a cuidarme apelos por favor activo el viaje va de pase a ese otro país exacto tránsito estar aquí un año entero oye 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 a mí no me gusta que me mientan y sobre todo con mucha diferencia si hubieras dicho 20 días estaría pero es todo o sea un año entero ah bantari ani ok 83 0 14 1 82 cc 14 con cuerda sí verdad que se llama yurko ay es que se supone que ya lo había visto y lo sigo viendo de todas maneras es que tengo problemas con el yurko sí pues la probamos pero no haberme equivocado es que ya no puedo recibir más amenazaciones en serio llevo 17 Ya me quedo loco Papeles por favor Nuestros agentes están listos Mañana empieza todo Déjeles pasar ¿Empieza qué? Es que me estoy uniendo a cosas malas O cosas buenas ¿Quién sabe? Quizás si quiera derrocar el país Papeles por favor Partido del viaje A Totska me vine de paso La señal de la estancia Estaré aquí por un par de semanas Jessica Terris ¿Sí verdad? Qué fea es esta mujer Yurko 830912 8273 8 Vamos a probarla Porque parece que sí ¿Está bien? Espero no equivocarme Y eso que estoy jugando en fácil Imagínense que estuviera jugando en difícil Es que me quedo loco Papeles por favor Motiva su viaje Se ha requerido mi presencia Que es otra diplomática Cameron Switzer F Si pues no creo que seas tan diplomática Es que pensé que te voy a interrogar Los números de pasaporte no concuerden Volve a comprobarlo A mí no demandas Espera aquí ¿Qué está pasando? Está pasando que te van a llevar Te van a revisar por allá Quizás te maten o te violen O quizás no lo hagan No sé Ahí me la juegan Papeles por favor Qué feo sea Continúe el viaje Viene de paso Y se va a quedar Y se va a quedar durante 14 días 82-7-8-4-0-1-0-7 Republiant 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 Y ya que se llama Paradisna Jensen Stephen Stephen Aja Parece que coincide Es hombre Vamos a probarlo Siguiente Venga 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 Ah Cidad Según yo Si era Si era la ciudad Es que no la he jugado ahí Cuando lo dije Dije De seguro no la estoy jugando Pero Al final lo probé Si quiere visitar unos amigos Se va a quedar un mes Vamos a ver Y lo peor es que Quizá no me la van a pagar Licata Antonia Gloria En la real Aja La voy a probar Ya Vete Igual Si es mal No me van a amonestar Digo Me van a amonestar Pero me van a quitar dentro Me van a amonestar Caosidad Igual no tengo sanción Pero ya tengo 19 amonestaciones Es que estoy loco Aja Al final me quedan 60 Bueno pues igual no está mal ¿Sabes? Es que les podría quitar la calefacción Pero no está mal La comida Si les quito la comida ¿Qué pasará? No, no, no Se las dejo, se las dejo, se las dejo No hay que hacer malo con la familia Robo al Ministerio de Admisiones Eso trajo un número De su sitio de artículos El espionaje interno De antegría Oye, oye Tenía como que muy pegado En mi carro No sé Desde hace cuánto Lo tengo a decir Oh, oh Este es un problema Quizás lo tenía muy pegado La entrada del personal No autorizado a las oficinas De MDA Puede haber comprometido La confidencialidad de las planchas En las que se imprime Nuestros sellos oficiales Aunque no se roban Ni un objeto de importancia De inteligencia Opina que las redes ilegales Pueden haber empezado A solicitar documentos oficiales Y autócticos Verifique la validez De los sellos Ay, ahora también Los sellos No puede ser Coteja y sellos sospechosos O ausentes De nuestra entrada No lo voy a correr Espero que nadie se aconte Motivo de su viaje Quiero ir al país Se quedaron un par de semanas Y yo como voy a saber Exactamente Si, si el sello Es o no Ah, jajajaja Ok, ok, ok Ya, ya, ya Aquí debería haber un sello No No Era A ver A ver, a ver, a ver A ver Entonces, ¿dónde era? Documentos Sí Permiso de entrada Se suponen que esto Debería estar aquí Aquí no hay sello No sé de qué habla Te voy a atender Cabezón ¿Qué es esto? Siguiente Y es todo el tiempo Que me hizo perder Otra vez tú Hola amigo Hoy sí que sí Mira qué papeles más buenos Y no ha sido fácil Ni barato Jaja Gustavo Ok, a ver Ajá Sí Georgie JDS Enfembral Así todo Enobristán A ver Unas más básicas No, no, no Para la zona Vamos a ver Enobristán Sí Ahí no sé Que sea una escala Es hombre 84-17 82-76 Creo que al fin Vamos a tener que aprobar Este hombre Creí que ese día Nunca llegaría Bien O quizás me esté equivocando Pero igual Vale, eres el mejor La torta Se me va Jaja Toma esto Jajaja Ah, quizás me equivocó Pero igual me siento feliz Porque al fin Este viejito pasó No, no me equivoqué Es súper genial Papeles, por favor Motivo de su viaje Viene a hacer un poco de turismo Y se va a quedar Un par de meses Exacto Trog Clean J-7 Ajá Skal Que es Eobristán Si lo acabamos de ver 82-14 83-11-09 Esto ahí Está decir Es hombre Pero aquí 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 Creo que me acabo de dar cuenta De algo Esto no es lo mismo Esto es una falsificación Yo no sé nada de eso Espera No me gusta Que me digan Que no es cierto ¿Qué es esto? Uy Podría haber quitado esto Cuando golpea a una señora Ahora No lo vi ¿Viene? Buenos días Has tenido cuatro personas Entonces me vas a dar dinero La gratificación no está nada Ok Esto no es suficiente Si es cierto Me dijiste que me ibas a dar cinco por cada dos Si, ya lo sé Mi mujer está enferma Los vecinos no se deben de extender La infección Eso es lo que he comprado Lo que acabo de trascomprar La medicina Te da el resto de la próxima vez Si tuvisteis a más gente Todo sería más fácil Ok, ok, ok Voy a detener a diestra y siniestra Para volverme rico Y ganar mis arcas con dinero El motivo de su viaje Va a quedarse aquí Inmigración para siempre 82 a 71 83, 0 Ajá Se me parece Se yo No, no, no Este documento es falso No, no tienes ni idea Un momento por favor ¿Qué es esto? Vamos Vete Tú me debes cinco créditos Cinco créditos Que podría usar Para alimentar a mi hijo Tive el viaje En el tránsito Se va a quedar dos días Pero no tienes permiso Amigo Permiso de entrada Para estranqueros Carecé Permiso de entrada No sabía que era necesario Entonces Te denico La entrada A Artovazka La orden Observa La orden Que nos observe Espere su favor El motivo de su viaje Va de paso Duración de la estancia Se va a quedar dos días Exacto Johan Blavatsky Es hombre En Ubristán Creo que ya lo había visto ¿Verdad? Sí Me cago en 10 82 Hace 28 D4 10 Todo concuerda Pero creo que Esto No Permiso de entrada No Se concuerda Pues parece que Sí está bien Lo pruebo Pero no haberme equivocado Porque ya tengo 19 En la estancia Por favor Por favor No aparezcan No aparezcan No aparezcan No aparezcan Genial Que sospechas Esa mujer Se va a quedar aquí Para siempre 82 12 19 Es de Unión Federal ¿Verdad? A ver Para de la zona Unión Federal Exacto 504 0 12 17 82 19 53 Salía De Da Da No Da No Como sea La probamos Vete No Guardate bien Ándale Me llevo 8 Saludan 2 Es el de la orden Papeles por favor Así que ¿Qué dice? Es rápido Voy a ver el mensajero Negada de entrada Al primer agente Al segundo Llegará en 3 días No comenta el mismo error ¿De negada de entrada Al primer agente? ¿A cuál agente? A ver A ver Y eso ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Esto va aquí? A ver Quizás era algo Quizás esto No, te lo tiro Tío, su viaje Me muevo a este país Vaya hijo Eduardo Ya hay que tenderlo rápido Sí, sí, sí Te voy a probar Te voy a negar Te voy a probar No, 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 no No, no No, no Respecto al físico cambiado Los años no pasan bien mal Ya voy de tintas a dos cosas Igual no me van a pagar Para atenderte A ver No entiendo esto de la orden Exit te ha dado dinero Deja la casilla sin marcar Para que no No creas la garita disponible Pulse tap Para sillos de visado A ver Haciendo tap Voy a comprar la mejora Amigo Regalo Te quedas loco Mira todo el dinero que tengo Ahorita puedo Puedo regalar dinero La historia secreta de la Topska En imágenes y palabras Palabras más que nada No entiendo esto ¿Cuánto me queda en el tampurizador? Amigo Es que no lo puse Acabo en 10 Llevo 17 minutos Voy a poner el tampurizador A unos 5 minutos más Y ya Inicio Buenos días inspector ¿Qué te desencuentro hasta mañana? Espero que bien Tan solo quiero hacerle unas preguntas ¿Qué ministerio de información? Oficina de universidad Creemos que un grupo clandestino Intenta causar problemas Puede que algunos de sus miembros Hayan entrado por esa urbana Así que hemos creído pertinente Charlar con usted ¿Alguna vez ha visto algo parecido a esto? ¿Puede ser el símbolo del grupo? Si tiene información sobre el tema Nos avisará ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Claro que sí Muy bien Sí, ya vais Se trata normal de mover una placa y el papelito Es un grupo muy peligroso Así que no importa Si hay cualquier cosa rara Informe en el grupo ¿Qué teema en el grupo? Los papeles Motivos y viajes Quiere ver el país Queda 12 semanas Exacto Tinder Matthew UD3P1 Tim Lethon Que si es Unión Federal Es su nombre A ver ¿Cuál era? Ahí está Según tengo una mejora Pero no sé exactamente qué hace A ver, a ver Comentos, permiso de entradas Era, aquí presioné tab Ah, jajaja Oye, eso está genial A la tontería Acá, esto Coincide Ajá 830902 82, 75, 3 meses Ya, probamos Y no sé por qué sigo presionando esto Si ya lo puedo Hacer con una tecla Eso está super bien Ah, nombre Cago en Dios Estuvio su viaje, viene a trabajar De pasión de la estancia Será que un año Un permiso de trabajo y no está cualificado Ajá, qué triste, amigo Qué triste Ok, este, aquí Seguro Coincide Y el de aquí atrás A ver, vamos a ver Ah, datos coincidentes Ok, 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 ok Es Baro Jordi Es Baro Jordi Baro Jordi Baro Jordi Baro Jordi Cuento de 90428 Esto no viene aquí 540101 8279 840106 Es un nombre que viene de Lesrenadia Les, 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 no, Lesrenadia Vamos a ver el mapa de la zona de la republia Si Ah, parece que está bien Ok, si No, 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 no lo pueden ver los agentes Apeles por favor Anekovich, misof 181 sentimientos, exacto 189 kilos 184-0701 Es de Orbech Bonner No sé si era de Totsk Orbech Bonner Coincide la foto de su nombre Ajá Creo que sí Pro Usted trata con mucha gente, ¿verdad? Estoy buscando ingenieros Hágame un favor Si yo era un ingeniero, dale mi tarjeta Volveré dentro de unos días Le daré 5 créditos porque hay un ingeniero que ya Pues me dio 4 tarjetas ¿Podría ganar 20 créditos fácilmente? Apeles por favor ¿Motivo de su viaje? Me muero a este país Exacto, inmigración para siempre 5216-82005 Su nombre No, no, no Acá coincidála Sí Mergerous ¿Es de Bristol? Mergerous Sí Artu Ah, mi Artu Pangrom JX JXA Inigración para siempre Parece que sí Parece que sí Nomás checo esto de documentos Vengo aquí, permiso de entrada Y con cuerda ¿Sí, verdad? Ah, parece que está todo bien Espero no me equivocarme Bueno, nada Vamos a ver Siente 5 último 5 último Me cago en 10 Cagosidad Ah, no puede ser Yo lo subí a gem Se va a quedar aquí Dios ¿De qué placa es la pared? Vamos a recomendar de su suficiencia, impresionante y para esto de esta nueva placa vaya mujer, mira, mira, mira ni siquiera, es más ni siquiera voy a leer ah no, espera, es que me da una sanción ah no, igual ni siquiera voy a leer tu pasaporte te voy a denegar la entrada por decirme inútil, va esa de aquí pero que es esto es como una placa si no me importa que me amoneste me ofendiste daron 5 créditos no me importa quizás ya no pueda mantener a mi hijo por esto, pero no entendería porque ella me humilló y pues, así es la vida Matiza Francesca KWR36 migración para siempre eso es lo que dijo, ¿no? voy a quedarme aquí 821220 540525 es de Rapuglia creo que sí lo vamos siguiente él es por favor tío de su viaje y a trabajar trabajando en la estancia es una ingeniera entonces le voy a dar ¿qué es esto? oh vaya Victoria Meninska Meninska Victoria Antegría es de Gloriana según yo en Antegría hay una ciudad que se llama Gloriana pero es Gloriana Real, ¿no? quizás no la estoy jugando Gloriana, sí, sí era Gloriana que fea estás, eh estás feísima 07 gloria 83-07 82-69 84 muy bien la aprobo la aprobo la aprobo sí, la aprobo no, no, no muévelas, mi hija quita aquí que vayas oye ¿qué haces aquí? eh? no jajaja bueno, eso no voy a decirlo oye, ¿qué le pasa a esta mujer? la pelea es forjada un tío de su viaje quiero ver el país es una espía recién de la estancia se va a quedar 14 días Samantha Lundberg hasta tiene el nombre de espía así como Samantha Lundberg chan 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 mujer ese es Carl que es Euristan exacto 84-08-12 82-68 7 la aprobamos ya se me acaba el tiempo, ¿verdad? ya se me acaba el tiempo ya se me acaba el tiempo ya se me acaba el tiempo quizás me equivoqué pero la aprobé para que esto vaya más rápido papeles, por favor estoy a ir al viaje se va a quedar aquí Inmigración para siempre Semporia Etsunkeiddo exacto Brewer Laurin j3 hey ¿eh? ¿qué pasó? ok por colegia ven yo les dije hay que seguir revisando los colegios pero ellos ¿qué dicen? no, no, ya no porque vieron diplomáticos y tal ven me parece maldito terrorista está disponible en la vivienda en clase 7 ahhh me van a cobrar más de alquiler pero voy a tener la misma calefacción solo van a ser 5 de alquiler me van a mudar a la calefacción para que para que ellos se sientan a gusto si vamos ir a dormir y hasta aquí dejaríamos el episodio de hoy porque ya nos pasamos un poquito de tiempo espero que les haya gustado me dicen que les pareció y si tienen alguna recomendación pues como siempre digo es bienvenida no hago ataque de hombre bomba los registros inmigrantes siguen demostrando su ineficiencia y es que yo les dije hay que revisar colegios no me hacen caso y ven lo que pasa nos vemos en el siguiente gameplay y espero que les haya gustado hasta la próxima adiós bye bye